Bienvenidos a este análisis comparativo entre el anime y el manga de este segundo episodio de Attack on Titan Final Season 3 de medianoche O mejor dicho, el episodio en el cual vamos a hablar de por qué no animaron a Pik en 4 Todos queríamos ver a Pik en 4, por favor, estudio mapa, por qué no animaste a Pik en 4 Bueno, dicho esto, lo que todos pensábamos, es momento de continuar con este análisis que será mitad sin spoilers Esta primera mitad sin ninguna clase de spoilers, donde hablaremos acerca de la comparativa y los cambios que hizo el estudio con respecto a la representación del manga Estás viendo algunas en pantalla, este episodio la verdad es que hizo bastantes cambios con respecto a la representación narrativa de Hajime Isayama Así que dicho esto, es momento de sacar las diferencias con respecto al manga Acá hay bastantes, así que sin más, comenzamos Bien, quiero tomar como base y como ejemplo esta plática entre Zeke y Colt Como puedes ver, este es el mismo momento, la misma plática con los mismos diálogos Pero la representación y el diálogo expositivo no se encuentra del todo representado en esta parte de estudio mapa El director ha optado por únicamente representar los diálogos como si fuesen conversaciones continuas Quitando las representaciones que complementaban los diálogos en el manga Hay bastantes ilustraciones que claramente complementan bastante mejor las ideas que están presentando De hecho, la plática esta está hasta cierto punto incompleta Ya que hay ciertas páginas, hojas, que no se adaptaron dentro de las conversaciones La gran cantidad de conversaciones que hubo en este episodio No tengo conocimiento de si vayan a adaptarlos más adelante o reacomodarlas Pero bueno, voy a comenzar a mencionar las ilustraciones que son importantes y que no fueron adaptadas Esta es una pequeña referencia a como se ven el titán de Armin y el titán de Eren Cuando están platicando Magath y Zeke acerca de cuantos poderes titánicos han enfrentado los 32 navíos de Marley De igual forma, se hace una mención bastante importante acerca del origen del poder Ackerman De hecho, se le dedica una página entera a Zeke platicando acerca de su experiencia enfrentando a Levi Acá, únicamente se reutilizó un pequeño fragmento de los episodios hechos por Wit Studio De hecho, le da bastante continuidad Pero la información y los diálogos que dice Zeke faltan y complementan bastante bien Y dejan en el espectador información importante que ya no se va a tener Pero que como ya dije, posiblemente se complemente o se arme más adelante en el futuro Bien, para propósitos de complementar la información Únicamente diré que se confirma que los Ackerman están conectados al poder de los titanes Zeke menciona algo que se conoce y es una palabra clave como la ciencia de los titanes La ciencia de los titanes o los científicos de titanes no es algo extravagante Si no, son simplemente elementos que existen en el mundo de Marley Que como ya sabemos, está dominado y depende totalmente del poder de los titanes Como se explicó al principio de este episodio Así como vieron representaciones fieles y muy bien logradas como esta de Porco Al momento de comerse a Emir dentro de la misma escena El director optó por no mostrar los flashbacks de la vida de Rainer Cuando estaba infiltrado en los muros Y utilizó esto como seña de identidad artística durante todo el episodio De hecho, también cuando platica con su familia, los Brown Puede verse como se hace este mismo close-up con esta música extraña Cuando Rainer está recordando sus días infiltrado como soldado Hasta cuando habla de todos los soldados Se mencionaba o se mostraba en el manga Como hablaba de Sasha, de Connie, de Jan, de Eren, de Mikasa De todos estos personajes principales Pero acá no se enseña ninguno Dentro de la misma platica, el director ha optado por adaptar de manera diferente Cada punto de vista de los personajes O a cada personaje darle algo distintivo A diferencia de como se representa en el manga Este fue un detalle bastante interesante y raro también En la adaptación de este episodio A mi gusto, me recordó mucho a lo que hizo Hideaki Anno con Evangelion Con planos largos y calmados Pero que representaban la ansiedad de los personajes Por ejemplo, Rainer Es representado totalmente su ansiedad en los planos en los cuales habla Acerca de sus memorias y acerca de su experiencia Ya que lo vemos o vimos parte de su faceta Cuando estaba quebrado entre soldado y guerrero Siendo algo difícil para él Ahora, por ejemplo, Porco Galeart es representado totalmente claro Y se representa visualmente todo lo que dice Porque es importante como menciona Que quiere ver las memorias de su hermano Marcel Galeart Entonces, cada pequeño detalle artístico se complementa Por lo que yo creo que el director ha tomado una buena decisión Con este tipo de cambios con respecto al manga A mi gusto, la única decisión que me sigue pareciendo rara Y hasta cierto punto un poco extraña Es el hecho de ir omitiendo o cortando ciertas hojas de las escenas Pues obviamente falta información durante el episodio Pero algo curioso es que vamos a ir saltando Entre el 93, 94 y 95 Y durante la siguiente semana regresaremos a gran parte del manga 94 De hecho, se da a entender durante el preview del siguiente episodio Que todo lo que nos saltamos de las páginas y hojas del manga 94 Van a ser adaptadas en el siguiente episodio Es por eso que no lo voy a mencionar en este video Porque si faltaron un montón de páginas para conectar el 93 con el 95 Que empieza el último acto del episodio que es este Con Gaby y Reiner platicando Acerca de cuanto ha cambiado y acerca de ese secreto que tanto está guardando O ese secreto que sienten en la familia Brown Que Reiner está guardando con respecto a su personalidad Y a su poder titánico A ese dolor que no puede compartir Bien, hablando de esa transición entre el 93 al 95 Aparte de la Pic en 4 Hay ciertas cosas y detalles en la construcción del mundo Que el director ha dejado fuera o no ha plasmado del todo Pero si ha complementado, lo cual se me hace raro Por ejemplo, cuando están peregrinando todos estos guerreros Son vistos de manera mala Por todos los marleanos Que saben perfectamente que ellos viven como viven Gracias a que los guerreros existen Eso es importante porque tanto Faye Jagger como Grisha Se escapan para ver el dirigible y pasan por esa ciudad Que supuestamente está prohibida Para pasar sin la banda de los aldeanos De hecho, la carta de información de este episodio Habla acerca de precisamente las bandas de los aldeanos Ahora, hay detalles que evidentemente se van a agregar después Como por ejemplo los marleanos del portón Los cuales, si bien no son la cosa más importante del mundo Sirven para desarrollar la química Y bastante desarrollo de personajes entre los guerreros Y de hecho, podría ser un homónimo o un paralelo de Hannes Por lo tanto, son elementos importantes en la construcción del mundo Pero que se han quedado fuera en este episodio En cuestiones de producción, ha sido un episodio bastante interesante de ver Con adaptaciones realmente muy bien logradas Con respecto a los sentimientos, como ya explicamos Y con todo lo que se quería representar con el manga De hecho, mucha gente ha estado comentando acerca de ciertos momentos de animación Como este de Udo, donde se ha utilizado el rotoscopio Esta es una técnica diferente de animación No es que parezca robótico, sino que está intencionalmente animado de esa forma O sea, de que se anima todo en 3D y el personaje en 2D Este fue un efecto que estuvo bastante presente durante todo el episodio Y es, pues como ya explicamos, un efecto O sea, es la intención que la animación quede de esa manera Y se ha utilizado para alargar y conectar ciertas escenas Para que tengan cierta fluidez Tanto por la animación, como por los capítulos del manga que adapta El 93, de cual recibe el nombre Tren de Medianoche, 94, El Niño del Muro Algunas páginas y 95 Estudio Mapa, como ya explicamos A partir de este episodio Enseña las modificaciones y cambios que va a haber con respecto al manga original Ya sea reacomodando ciertos elementos O reservando ciertas cosas para después explorarlas más a fondo Como lo es el pasado de los guerreros Dedicándole el próximo episodio Para darle una continuidad distinta El punto es que Estudio Mapa nos ha enseñado Cómo va a ir cambiando y moviendo las piezas del manga original Para crear una experiencia totalmente diferente Recordemos lo que dijimos en el video anterior Adaptar es aportar Un detalle que me gustó mucho Cuando adaptaron las primeras 20 hojas del capítulo 95 Mentiroso Cuando se habla acerca de la familia Tibur Es que se presenta por medio de una foto Una foto similar a la que había en el sótano Donde se encontraba Grisha, Deina y Sig Sig es el que saca esta foto de los Tibur Los cuales son presentados como la familia Que tiene el poder del titán martillo de guerra Y que en realidad son reconocidos en todo el mundo Como los salvadores Estos salvadores que se impusieron al rey Fritz En la gran guerra de los titanes Ya que en el arco de Marley Exploraemos más a fondo este evento Que da origen a las tres murallas María Rosecina Este es característico Súper característico del manga Se volvió casi un meme Esto entre los fanáticos que ya habíamos leído el manga Y la verdad fue un buen detalle Que hayan conservado Estas como señas de identidad con el fandom Que conectan con esta clase de momentos Esta clase de expresiones de los personajes El hecho de que lo hayan incluido Bien, dicho esto Y la última vez que vamos a hablar de Pic en 4 Y como no la adaptaron Pasaremos a hablar con spoilers Que ya no me aguanto De hablar del cameo de cierto personaje 3, 2, 1 Spoilers La primera aparición de Eren Yeager En el arco de Marley Amigos Bueno Antes de comenzar a hablar a fondo Hay que entender la experiencia de Eren Y como va a ser Cuando se presente Eren está siendo una sorpresa Bastante grande Para el estudio de producción De hecho Solo hay que ver como es En el manga Este momento Cuando aparece por primera vez Infiltrado Entre los eldianos Que son parte del ejército de Marley Como pueden ver No se ve tan obvio En el manga Hajime Isayama Intentaba guardar el misterio Tapándole la cara Por medio de los globos Y haciendo Que únicamente Sea una teoría Una idea Ahora claramente Sabemos que se trata De Eren Yeager Pero la experiencia Para aquellos que no han leído El manga Es el hecho de sorprenderse Cuando aparezca por primera vez Es por eso que está disfrazado Si bien Ya al verlo animado Es un poquito más obvio Al manga Era una experiencia El hecho de no estar Del todo seguro Si se trataba de Eren o no La única close up Que teníamos Era esta Cuando Falco Le está acomodando La banda en el brazo Ahora han creado esto mismo Pero siguen intentando Guardar el misterio Para todos los espectadores Que únicamente Están al día Con el anime Para que se lleven La sorpresa De si se trata de Eren o no Yo la verdad Creo que a estas alturas Es un poquito difícil De guardar todos los secretos De hecho ya hasta ha salido El diseño de Eren Que es este El diseño de Eren vagabundo El cual está infiltrado En Marley Entre esta fila Y por fin Hace su debut La verdad Es que ha sido Un momento emocionante De esos momentos Que te roban el aliento Porque ya sabes Lo que estás viendo Y es increíble De verdad La primera aparición De Eren Yo estoy súper ansioso De escuchar la voz Que Yuki Kaji Le va a implementar Aún falta para que hable Pero la verdad Es que este primer cameo Esta primera aparición De Eren Infiltrado Wow Que de verdad Ha quedado increíble O sea Pasada desapercibido Tal cual como Cuando Rainer y Berto Revelan su identidad Y dicen Yo soy el colosal Y blindado Una experiencia similar Se quiere crear Con este Eren Cuando se ha presentado Pero pues la verdad Nosotros ya leímos el manga Acá tenemos toda la información Aquí tenemos el diseño De cómo se va a ver Y uff De verdad Que ya estoy muy ansioso De que llegue el episodio 4 Que es cuando debería aparecer Ya hablando Para reencontrarse con Rainer Pero esto ya sienta Las bases totalmente Para que cuando tú Vuelvas a ver el episodio Te des cuenta De que este Eren Pues no es O sea Se parece a Pic Físicamente Entonces tiene para juego O sea El punto es Jugar con los espectadores Y después Cuando lo vuelves a ver Ya sabiendo lo que pasa Lo que es realmente Te lleva la sorpresa De que siempre estuvo ahí Entonces es increíble Una experiencia Tanto si ya lo leíste Como si no Lo has leído Entonces No arruinar a los Que no lo han leído La primera aparición También El primer cameo De Willy Tibur Se da al mismo tiempo Que el de Eren Algo curioso Es que la ilustración De esta foto No es la ilustración Del manga 95 Sino Es una foto Que corresponde Al manga 97 Que es cuando Willy Tibur Presenta a toda la familia Y le dice a Teomagat Que adivine Quien es el titán Martillo de guerra Curiosamente No vemos A la señorita Tibur O sea Hay una mujer Que está vestida formal Pero no es La señorita Tibur La que realmente Tiene el poder Del titán martillo de guerra Que tiene este traje Negro Este traje Como más tradicional Más extraño Esta imagen Corresponde A la familia De los Tibur Al resto De la familia Tibur También lo curioso Es que nunca se menciona El nombre directo De Willy Tibur Como el líder Pero sin duda La foto le da Bastante agregado A esto mismo Otro detalle Que te deja helada La piel Es cuando Rainer Está hablando Específicamente De Sasha Y la experiencia Con la patata Esto de todo Y la mitad Y tal Y estaba Gabby Escuchando En la misma mesa Como sabrás Al final del arco De Marley Gabby Es la encargada De asesinar De asesinar A Sasha Braus Con un disparo Y el hecho De que Rainer Está hablando Específicamente De ella En la mesa Le da un toque Bastante interesante A lo que Hajime Isayama Viene planteando Poco a poco Con esta clase De mensajes Que van sugeriendo Lo que va a ocurrir En el futuro Karina Brown La madre de Rainer Hablando acerca De los demonios De la isla Refiriéndose a ellos Como que son los culpables Por haber abandonado Su pueblo Por la gran guerra De los titanes Y tal Crea un contexto Realmente interesante Si lo comprobamos Con la actualidad Del manga Que ella Se ha dado cuenta De sus errores En la crianza De Rainer Y que refleja Precisamente En este momento Cuando habla con Gabby Cuando refleja Toda la ideología Toda la manera En la cual Han adoctrinado A los aldeanos Para que piensen Que los de la isla Son los demonios Culpables De todas sus penas De verdad Que ese demonio Termina siendo Al final Eren Jaeger De quien ya Acabamos de hablar Y es formado Precisamente Por esta ideología Que los marleanos Han inculcado En los aldeanos Para que se enfrenten Los unos a los otros Como lo hizo Rainer En el pasado Al enfrentarse a Eren El marleano Del portón No aparece Y es sumamente importante Ya que durante El asalto De la legión De reconocimiento Es asesinado Por Sasha Y deja su arma Misma arma Que toma Gabby Un rifle Cuando promete Que ella Va a terminar Con Eren Jaeger En su lugar Vemos como un aldeano Brinca desde su ventana Después de que la madre Rainer termina de hablar Y ellos Se encuentran el cuerpo Esto también sirve Para introducir Lo que es el estrés Postraumático Y ciertas enfermedades mentales Que le comentan a Falco Tienen los aldeanos Que cavaban las trincheras Que vimos en el episodio anterior Por las bombas Ya que Eren Al momento de infiltrarse En el hospital Más adelante Va a decir Que tiene este estrés Postraumático Que ha llevado a aldeanos A tirarse Desde el segundo piso De sus casas De hecho Una plática importante Con Falco En el hospital Cuando se van a reencontrar Son las secuelas Que quedan después Del enfrentamiento De la batalla Entonces Vamos viendo Esas secuelas En los aldeanos comunes Y la verdad Va a tener mucho peso Para el desarrollo De la trama Son pequeños detalles Extraños Que complementan Para su vez Restan partes De la historia Sin duda Sería interesante Ver cómo va a ir Construyendo Este tipo de detalles El director O sea Cómo va a ir Implementándolos Para que tenga Más cohesión Como lo tuvo En el manga Algo realmente curioso Es que Pic menciona Que los Tibur Fueron los primeros En oponerse Al rey Fritz En la gran guerra De los titanes Y Sik le da la razón Al momento de explicar Que es la familia Tibur Y el titán martillo De guerra Bien Lo curioso viene Cuando Dana Fritz También habla Acerca de eso La primera mención Del rey Fritz Y la gran guerra De los titanes Se da durante el episodio Donde se revela La vida de Grisha Y Dana La mamá de Sik Habla acerca De esto mismo De cómo la gran guerra De los titanes Terminó Porque el rey Fritz Huyó a la isla Y ya no quería pelear Creando el pacto De renuncia A la batalla Los padres de Sik Se enamoran Justo hablando Del mismo tema En el cual le dice a Pic That's correct Very good Sin duda Una referencia Bastante interesante De Hajime y Sayama Por lo cual Este momazo Tiene un trasfondo Un poquito más Cuántico En el tren de medianoche Por el cual recibe Su nombre Este episodio Vemos a Colt Celebrando Bebiendo algo similar A vino Eso es súper curioso Porque en el capítulo Del manga Hermanos mayores Y menores Esta característica Que define a Colt Y al titán Mandíbula Con Porco Galear Y Marcel Galear También que se menciona Durante este episodio Es que Falco Gris Se transforma en titán Debido a que ingiere Por accidente El vino Con fluido espinal De Sik Y vemos como Colt Está celebrando Con esto Realmente Son pequeños detalles Que van creando Como una experiencia Bastante grata Al momento de fijarte En cada Pues detalle Que Hajime Se llamaba dejando Y pues bueno Con esto cerramos Todas las curiosidades Si me falta una Déjala en la caja De comentarios Y haremos haciendo Otro video Armando más cosas Ahora El próximo capítulo Se va a titular La puerta de la esperanza Y va a retomar Grandes cantidades De páginas Del manga 94 Que va a abarcar Los flashbacks De el entrenamiento De guerreros La relación Que existe Complicada Entre Porco Galeard Y Rainer Acerca De la elección Del titán Blindado Y como Marcel Galeard Influye en ello Para salvar A su hermano Menor De hecho En ese mismo Capítulo De la manga Hermanos mayores Y menores Se explora Bastante bien Ese concepto Del amor Entre hermanos De igual forma Ese capítulo Debe adaptar El resto Del manga 95 Que se quedó Justo cuando Rainer Se entera Que va a volver A los muros Y comienza Una serie De flashbacks Cuando todos Los guerreros Acaban de adquirir Sus poderes Titánicos Para ir entrenándolos Para destruir El muro maría Y salvar al mundo De hecho Una grata sorpresa Que nos dejó Este preview Es que vimos A Kenny Ackerman Y a Annie León Hart Waifu Waifísima De esta manera De verdad Esto corresponde Al manga 97 Al igual que La ilustración De los Tibur De hecho El nombre De la puerta De la esperanza Viene del manga 96 Por lo tanto Es raro Como hay Bastantes referencias Vamos a ver La adaptación Del manga 94 Grandes páginas Del 94 Como 20 páginas Del 95 El 96 Por el cual recibe Su nombre Y fragmentos Del 97 Por lo tanto Ya solo con el preview Estoy casi seguro Que va a ser Otro episodio Para analizar Así como ahorita Armar Que va a ser Del director Agarrando ciertas narrativas Para transmitir Un mensaje Si no lo tengo Muchísimas ganas Y la próxima semana Si hay episodio La única pausa Confirmada Chicos Va a ser Entre el 4 Y el 5 Entre el 3 De enero Al 10 De enero No va a haber episodio Del resto Vamos a tener Shingeki no Kyojin Hasta fin de año Así que Avisados Te espero En este canal Y disfruta De estos videos ¡Gracias!